Hasta el momento son dos las clausuras en el bar CENSE, una interpuesta por el Ayuntamiento de Morelia y otra por la Procuraduría de Justicia del Estado, mientras se realizan las investigaciones por los hechos violentos que se registraron allí el pasado fin de semana. Se clausuró por faltar al orden público, fundamentalmente esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Sé que la autoridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado hizo lo propio, también clausuró. Son dos clausuras las que tiene en este momento el lugar y fue derivado de los hechos que suscitaron en la parte externa del lugar. En entrevista, el presidente municipal de Morelia, Ulfrido Lázaro Medina, dijo que con excepción de los hechos registrados el fin de semana, el CENSE trabajaba dentro de la normatividad. Bueno, miren, la licencia está en perfecto orden, es un lugar que tiene ya varios años, estaba en total orden. También el día del incidente, ese mismo día se clausuró. Informó que tras una depuración realizada al inicio de su gestión, actualmente operan en el municipio más de 32.000 licencias, de las cuales 5.000 son de giro rojos, sin que hasta el momento se hubiera registrado ningún incidente grave. La gran mayoría son de venta, son las tiendas que tienen licencia para vender, y ya mucho menor, menos de mil, no tengo el dato exacto, son las que tienen ya desde un restaurante que puede vender cerveza, vino, hasta un lugar como este, que es un centro de diversiones ya de nocturno. El alcalde moreliano destacó que el ayuntamiento mantiene un monitoreo constante en todos los negocios de giro rojos para evitar que se registren hechos fuera de la ley. Para Cazarte B, Sandra Saenz.